Pues ajenas a nosotros la historia de una niña que se enamoró de un hombre casado Quiero que le pongas atención, vamos a bailar con esto de lo nuevo, de Sonido Samurai Esta es la triste historia de una niña que se enamoró de un hombre casado Escúchenlo, báilalo, ponle atención Y suena para vos, con mucho sentimiento delirios Vamos a bailar, el más sabroso Vamos a bailar, esto le suena familiar, esta es la niña que se enamoró de un hombre casado Vamos a bailar con la niña enamorada Y suena para vos, con mucho sentimiento delirios Y la niña enamorada Acordión Vengan a hacer sabor Ponle atención Y ya cuando me miras Oye que sabor, que rico Yo veo en tus ojitos Dime que cosa papito Estás enamorada Para el casco, el trafieso y toda la dinastía roja Tan ilusionada Hay un pequeño problema Sé cómo decirte Ese es el problema Eres muy chiquita Pero yo soy casado Ese es el problema Nunca estaré a tu lado Ese es el problema Y no tiene sentido Mi niña enamorada El más sabroso Pues sigue Patas, cajas, potrojo Bajos de noche El corte y el oso Ya tengo compañera Y ahí tengo quien me sobe la espalda La madre de mis hijos Várenme, es que eres súper sonicos Lomas de San Miguel Una hermosa Quererte es mi castigo Vamos a bailar El más sabroso Niña de ojos negros De boquita De amor Esa noche el moroco Que quisiera Y todos los chulos del arco No tengo que olvidarte Para el núcleo De chichar, pato, mora, zayru Negro, no te Vení, peluza, frijolo, mar, pelón Amor, ven Para la china, el hurón Y ahí pronto Todos los chamacos locos de la luz Oye corazón El más sabroso Te olvidarás Ven que es acordeón Estas son cosas de la vida Esto pasa todos los días Es la niña que se enamoró De un hombre casado Esto se llama la niña enamorada Vamos a bailar, dice Niña cuando me miras Todos el eje Malditos duendes De la colonia de historiadores Para el enigma de Somer, China y Marcos Estas enamorada Así se llama la niña enamorada Niña tan ilusionada No sé cómo decir El Toño y todos los prohibidos Lomas de San Miguel Puerto Seramago El Arturo, cara de mi pelón Y ser El más sabroso De un toso y casado Nunca estaré a tu lado Para vampiros o no vampiritos Banda Pacheca Negros hace seca Y no tiene sentido Es que yo soy casado Que tú me quieras tanto No queremos leche, quiero escuchar Pues sigue A chicos de Zapata, Cerca, Feche Todos los NBO Y chulos del alto Compañera ¿Cómo dice? La madre de mis hijos Oye, qué sabor Y tú eres la hermana A Nelly de su chaparrito El Amuchigo Quererte es mi castigo Esto se llama La niña enamorada Niña de ojos negros De boquitas de amor Para el niño Los fantasmas de la pagocha Quiero amarte Luego solo para el diablo Para la banda de Agua Santa Niña tus ojitos negros Para donina sabrosa Para los dos de la luz Otro amor Todos los llamacos Deja estúpida Y pronto De la luz CCC Sergio El BB18 Millón Gordo Sergio Tatacas Crece Cro Valverdito Matechita Para Jair Para el Duce Y Somos Liliana Esta rola Para el piraño Y el vampiro Banda Pacheca Vamos a bailar Con la niña enamorada Niña cuando me mira Esa noche para Lore Yo veo en sus sueños Para Laurita Los pequeños Luis Y Jaro Nos vimos en la cárcel Nos conocimos Por eso que eran todos Gato y Bosco Bómez Varios unidos Los patos locos Hace 22 años Escuché hablar de un sonido Con clase y calidad Claro que era Miguel Martínez Con toda su potencia Y chingonalidad La buena de la zona sur Para los peques Hugo Manuel Cusquiz Son 100% Miguel Martínez Ese es el gran problema Es que yo soy casado Y no tiene sentido Dime mi niña Que tú me quieras dar Para marihuana o se la pagocha El monje el drag Sigue tu camino Ese pibe para loquito Un cumbiazo Un cumbia Ya tengo compañera Oye que sabor La madre de mis hijos La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Bandas unidas Babys de la voz Es inseparable Scorpios de Rusia Vega Palmaker Hizo amor clara El bombero Mentiras muy llenita Vale, plan, el barrio Roger, panda, baby Babys de la voz Pero tengo que olvidarte Dice Niña tus ojitos Negros no te ven llorar Otro amor Vendrá a tu vida Porque tú me que no eres un culero Como tus piches chocomiles Para los saludos Ahí va para Todos los dejados Echegados bomberos Clara Maguer y el Rulas Echeg Todos los ladies De la voz Esa noche Alemón Para el gato El astro Peluzi Genios y Botanlocos Los más sabrosos El Oscar Primoz Concha Malpinochos Amor Susi Bajos de las quince ¿Por qué salir de mi casa Por una sola razón? Para escucharme Saludos con el sonido Más chico Que peluzos del papay Yo soy de asalto El más sabroso Es otro coño Nunca estaré a tu lado Para el mismo Los budas de la libertad Ya llegó el mismo Ser gran problema ¿Cómo dicen? No tiene sentido Esta noche el champion Y todos los prefectos Saludos a la Rusia El toro y sus dos Amores Sandra Libia Dey Pelurinos Cumbiazo Cumbia Una compañera Es la linda enamorada La madre de mis hijos El blablabla Es tu herenda hermosa Esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!